El 27 de diciembre se logró la habilitación final que nos habilita la asistencia de pacientes por parte del acelerador lineal. Un servicio, porque uno habla de un servicio, porque no es solamente haber adquirido el acelerador lineal, sino el tomógrafo y todos los elementos de dosimetría que se estuvo trabajando durante todo el año en el comisionamiento y se logró la habilitación final. El acelerador lineal ya está funcionando, ya se están evaluando pacientes. El paciente en realidad ingresa derivado desde el centro oncológico por parte del oncólogo. Luego acá el médico radioterapeuta, la doctora Martínez, que es la jefa del servicio, los evalúa y ya empiezan a hacerse las primeras simulaciones en el tomógrafo para luego pasar al acelerador. La única manera de ingresar al acelerador lineal o al servicio de radioterapia es por parte de una derivación dada por el oncólogo. El oncólogo es quien marca el tipo de tratamiento que va a recibir el paciente oncológico. Puede ser quimioterapia, puede ser radioterapia, pueden ser las dos juntas. A partir de esa derivación, el paciente viene con esa derivación a sacar el turno y a hacer la primer consulta con el médico radioterapeuta. En este momento ya hay cuatro pacientes comenzando simulación. Y el 31 de diciembre llegó un equipo, un Philip, un ecocardiógrafo, que va a realizar estudios que dentro del hospital en este momento no se estaban realizando, como son los estudios transesofágicos, los ecocardiogramas, que son sumamente importantes y que es una inversión muy grande y que lo que más nos orgullece es que es del recupero, o sea, que es de la autogestión. Es un equipo que costó más de 8 millones de pesos y que fue adquirido por parte de autogestión. ¿Este cuándo comenzaría a funcionar? Este, en realidad, lo que es ecografía básica, ecocardiografía básica ya se está haciendo y se están comenzando ahora a hacer las capacitaciones del uso de equipo por parte de los médicos que conozcan el modelo, la marca por parte de la empresa.